Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de este gameplay. Vamos a empezar el turno 16, serían las 2 y media de la tarde y el jugador británico recibe unos cuantos refuerzos. Básicamente, como podéis comprobar, es artillería fuera de mapa, artillería de 25 pulgadas, valor 6 y alcance infinito, por tanto puede alcanzar a cualquier hexágono del mapa y luego tenemos sextons autopropulsados. Cuando se utiliza este tipo de artillería, simplemente giramos conforme ha sido disparada y cuando llega de nuevo la fase de reseteo del turno británico, pues se vuelven a girar y vuelven a estar listas. Vamos a empezar la secuencia de juego de reseteo. El jugador británico lo primero que tiene que hacer es resetear, preparar de nuevo, todas aquellas unidades de morteros, por ejemplo, estos de aquí, que utilizamos en el primer vídeo. Así que las volvemos a preparar y vuelven a estar disponibles para este turno. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger activos. Activos son elementos que nos ofrece, por ejemplo, el cuerpo de ejército o el ejército al que estamos asignados, al que está asignada dicha división británica, y son elementos que nos permiten, pues, por ejemplo, obtener aviación, obtener artillería pesada, es decir, pueden ser toda una serie de activos, ahora lo veréis, y lo que tenemos que hacer es coger uno cada turno, mientras no sea un turno de noche. Lo que tenéis que hacer es coger esos cheats, que son de color azul, meterlos en un recipiente y escoger uno de forma aleatoria. Aquí tenéis, pues, cañones, artillería, aviación, e incluso tenemos algunos cheats que no nos aportan absolutamente nada. Bueno, pues hemos cogido uno que no nos ofrece absolutamente nada, es decir, el cuerpo de ejército no nos asigna ningún activo para este turno, y lo que hacemos automáticamente es girar conforme lo hemos gastado, y estas fichas de activo, una vez gastadas, se colocan a dos turnos vista. Entonces, cuando empiece la fase de reseteo británica del turno 18, ese chip lo volvemos a meter en el recipiente. Si hubiéramos obtenido algún activo que nos ofreciera la posibilidad de hacer reconocimiento táctico, aviones que permiten hacer de observadores de artillería, etc., pues sería momento de utilizarlo. La desactivación lo voy a explicar brevemente. Cuando jugáis, por ejemplo, quizás en este escenario no, pero cuando jugáis campañas, a lo mejor os interesa desactivar alguna organización, alguna agrupación, algún batallón, por ejemplo, de infantería, y eso nos permite obtener puntos de refuerzo que podemos utilizar para comprar algo que en aquel momento nos interese más. Es decir, el jugador británico tiene cierta flexibilidad. Si veis que, por ejemplo, os faltan tanques, pues podéis desactivar un batallón para conseguir puntos de refuerzo que os permitan comprar unidades blindadas. Y ahora sí, a partir del turno 16, tanto el jugador británico como el jugador alemán reciben un punto de refuerzo. Tenemos marcadores de refuerzo de unidades y de decenas. Lo que vamos a hacer es añadir un puntito de refuerzo aquí. Esto terminaría, por tanto, la fase de reseteo. Hemos visto, por tanto, algunos nuevos pasos. Importante, aquí lo que hemos conseguido es, sencillamente, actualizar el pool de refuerzos, de puntos de refuerzo que tenemos. Pero para gastarlos, se gastan aquí, en la fase de acción. Por tanto, si queréis comprar, tenéis que esperar a esa fase de acción. Vamos con la fase de acción. Aquí pocos movimientos podemos hacer porque estamos muy apretujados y lo que no quiero hacer es avanzar por terreno despejado. Porque ahora, a diferencia del primer turno, sí que ya no hay restricciones a la línea de visión. Recordad que en el primer turno había una barrera de artillería británica que había levantado un montón de polvo y dificultaba la línea de visión. Estaba todo restringido a un hexágono. Ahora ya no. Bien, antes de empezar esta secuencia, esta fase de acción, ya se cumplen las condiciones para que una de las unidades británicas pueda limpiar el campo de minas. Recordaros, lo comentaba en el primer vídeo, para limpiar un campo de minas, tenemos que tener alguna compañía de infantería que esté en perfecto estado, que no haya sufrido ninguna baja y que esté en el propio hexágono o en un hexágono adyacente. Y otra de las condiciones es que ese hexágono, donde esté esa compañía de infantería o el campo de minas, no puede estar bajo ZOC enemiga. En este caso, la ZOC enemiga no existe porque no se transmite a bocage denso. Así que podemos cumplir este requisito. Giramos el campo de minas conforme estamos empezando a limpiarlo. Cuando llegue la fase de acción del siguiente turno, si se siguen cumpliendo las condiciones, entonces ya quitamos el campo de minas. Vamos a empezar el movimiento con este pelotón mecanizado británico. Al entrar aquí le cuesta tres puntos. No va a declarar ningún asalto, por tanto, lo gira para indicar que ya ha gastado su acción. Pero el jugador alemán declara que ahí también ha colocado un campo de minas. Por tanto, como esta unidad se considera que es una unidad de vehículos, porque tiene este puntito de blindaje, hay que tirar un dado de seis caras y sale un 1-2, esta unidad pierde un paso. Ha salido un 6, por tanto, ha tenido suerte, no le ocurre nada. El jugador británico decide ya no realizar ninguna acción más. No va a saltar, no va a mover más unidades. Entonces, recordad que los morteros no se pueden mover, están restringidos en este escenario y una vez colocados se quedan ahí para el resto de la partida. Y ahora, por tanto, pasamos a la fase de combate. El jugador británico declara, por tanto, que va a hacer ahora un ataque desde estos tres stacks. Eso es el motivo por el que ha metido esta unidad mecanizada para conseguir unos cuantos puntitos más y haremos un ataque concentrado sobre este hexágono. Entonces, antes de indicar cuántos apoyos va a utilizar, decide también utilizar otras unidades para realizar otro tipo de acciones. Un concepto importante es que cuando ya hemos decidido qué unidades van a participar en el combate, esas unidades que aportan su factor de combate a una batalla, a un combate, automáticamente pierden la ocultación. Por tanto, este stack estaría perdiendo ahora la ocultación y el jugador alemán podría hacer, por ejemplo, apoyo defensivo de esta agrupación, disparando aquí como si estuvieran reveladas las unidades. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este stack de aquí. Aquí tenemos alguna ametralladora, tenemos algún cañón, Panzer IV, por ejemplo, que tiene capacidad para disparar también con munición explosiva. Este stack también puede ver ahora a estas unidades, porque estas unidades están contribuyendo a un combate y, por tanto, por ejemplo, estas unidades podrían disparar por este lado de hexágono sin ningún problema. Eso no bloquea la línea de visión y podrían disparar y hacer apoyo defensivo. Así que al jugador británico, antes de comprometerse al ataque, le gustaría utilizar alguna de las unidades que tiene por aquí para intentar conseguir supresiones en estos hexágonos. Consiguiendo supresiones, lo que va a evitar es que, por ejemplo, las ametralladoras que pueda haber ahí puedan abrir fuego. Es decir, la supresión acogota e impide que el rival pueda hacer apoyos defensivos. Pero los stacks alemanes sí que están ocultos. Y, por tanto, si el jugador británico quiere hacer fuego, tiene que ser un fuego de área, que se dice. Es decir, no estamos pudiendo ver exactamente a las unidades alemanas, están ocultas. Y si alguien dice, hombre, pero estás en una elevación. En la elevación, en teoría, deberías poder ver a una unidad enemiga que está en un nivel inferior. Sí, pero recordad que había una excepción, y es que si esas unidades que están en un nivel inferior están en zonas arboladas, la copa de los árboles impide poder aprovecharse de esa ventaja de altura. El jugador británico va a utilizar a esta unidad de morteros, que tiene los directas sobre este hexágono, para hacer un fuego de mortero. El hecho de tener los directa, y que, por tanto, ese mortero no tenga de recibir fuego indirecto, que no haya nadie que le esté dando coordenadas, supone obtener bonificadores, porque puede hacer el tiro mucho más preciso. El jugador alemán está trincherado, está en un terreno de close terrain, es decir, una zona arbolada o de boca extenso, y, por tanto, eso significa un menos uno por atrincheramiento y un menos uno por terreno, por tanto, es un menos dos. Además, el mortero está haciendo fuego sobre un hexágono donde no podemos ver a las unidades alemanas, estamos haciendo fuego de área, por tanto, eso es otro menos uno que perjudica al británico. Pero el hecho de que esté haciendo de observador propio de su fuego, significa que tiene un más uno, así que ese más uno anula el menos uno por la ocultación de las unidades alemanas. Por tanto, al final es un disparo con un menos dos. Esto no es muy buen disparo, porque tenemos que sacar muy alto, pero bueno, vamos a probar. Significa, por tanto, que este cinco se convierte en un tres. La tirada es floja, ha salido un dos y un dos, un cuatro, más tres son siete, no es suficiente, deberíamos haber conseguido un catorce o más para conseguir una supresión, así que marcamos a este mortero como disparado. Ahora podemos utilizar, por ejemplo, las ametralladoras para hacer fuego e intentar conseguir supresión. El problema aquí es que los penalizadores son todavía peores. Primero, porque estaríamos disparando a un hexágono que está oculto y no tendríamos el bonificador, por ejemplo, positivo que tenía el mortero, porque puede hacer de propio observador. Aquí es diferente. La ametralladora, por tanto, tendría un menos uno por atrincheramiento, un menos uno por terreno y un menos uno por ocultación. Y además, cuando disparamos a tres hexágonos o más, el fuego de ametralladora pierde un poco de precisión. Eso pasaba también en Red Winter, y por tanto, es otro menos uno. Es decir, que al final tendríamos un menos cuatro, y por tanto, estas unidades dispararían solo con un punto de factor de combate. Entonces, si queremos conseguir un catorce con la tirada de dos dados de seis, deberíamos de sacar dos seis, seis, pero si sumamos este puntito, solo tendríamos un trece. Por tanto, es infructuoso, ya ni siquiera vale la pena intentarlo, el utilizar las ametralladoras para intentar conseguir una supresión. Es imposible conseguir un catorce. ¿Qué pasa si decidimos utilizar, por ejemplo, alguno de estos morteros para hacer fuego indirecto sobre esta posición? Bien, tendríamos un menos uno por atrincheramiento, un menos uno por zona arbolada, otro menos uno porque está oculta, y otro menos uno porque los observadores que tenemos no están adyacentes al objetivo. Por tanto, las coordenadas, los datos que estamos transmitiendo, son peores. Observa, por ejemplo, que en el primer vídeo, el hecho de estar adyacentes permite que el observador pueda cantar coordenadas mucho más buenas y no teníamos ese penalizador. Pero aquí, al no estar adyacentes, tenemos justamente ese problema. Es decir, al final tendríamos un menos cuatro, y este menos cuatro, evidentemente, significaría que solo tendríamos un uno, y volvemos a estar en la misma situación que las ametralladoras. Dos dados de seis más uno no permite conseguir ni siquiera el resultado mínimo para obtener una supresión. El jugador británico decide comprometer sus cuatro unidades de mortero y todas las unidades off map para realizar supresiones sobre este hexágono. Y ahora, por tanto, el jugador alemán tiene que indicar qué apoyos defensivos va a realizar. El jugador alemán determina que quiere utilizar todo su parque artillero y, tal como os he explicado antes, puesto que este stack está contribuyendo, permite, por tanto, al jugador alemán que con estos dos stacks poder hacer fuego de apoyo defensivo. Y decide hacer lo siguiente, utilizar esta ametralladora para hacer apoyo defensivo y utilizar también esta ametralladora para hacer apoyo defensivo. Podríamos utilizar también la munición explosiva del tanque, del Panzer IV, y del cañón antitanque, pero el cañón antitanque aquí solo tiene un puntito en la capacidad para hacer daño, para conseguir una supresión. Y recordad, hay que tirar dos dados de seis, dos dados de seis más uno. Habría que tener muchos bonificadores para que realmente este cañón antitanque, con la munición explosiva, pudiera conseguir una supresión. Con el Panzer IV sí que sería factible, sí que sería más posible, pero el jugador alemán quiere no gastar la acción del Panzer IV porque si el jugador británico entra en este hexágono y este Panzer IV ya ha disparado, no va a poder hacer fuego antitanque porque ya habrá gastado su acción haciendo este apoyo defensivo. Lo que quiere hacer es reservarse este Panzer IV por si los británicos consiguen tomar este objetivo y cuando entren ahí con los vehículos, el Panzer IV va a poder hacer un disparo antitanque. Vamos con las ametralladoras, por tanto, estamos disparando a dos hexágonos, no hay ningún penalizador por distancia, digamos que el juego penaliza a partir de tres hexágonos para indicar que la ametralladora pierde un poco de cadencia, que el fuego es más impreciso. Por tanto, aquí serían simplemente dos hexágonos, no hay ningún problema. El único penalizador que tiene el jugador alemán es el hecho de que en este hexágono hay terreno de Bokkage y eso es un menos uno. Por tanto, un menos uno significa que el jugador alemán tiene que tirar dos dados de seis y sumar un dos. La verdad es que hay pocas probabilidades, pero vale la pena probar. La tirada es baja, no ha habido suerte, por tanto, el jugador alemán lo que hace es girar conforme ha gastado la acción de la ametralladora. Y vamos ahora con esta ametralladora, que es un poquito mejor y tiene ese mismo penalizador. Por tanto, dos dados de seis más tres. Tampoco ha habido suerte, por tanto, giramos sin efecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es, fuera de pantalla, lanzar todas las tiradas de la artillería británica y luego toda la artillería alemana. Solo para repasar, la artillería británica tiene observadores de artillería adyacentes. El jugador alemán no tiene una compañía, tiene dos tercios de una compañía. Por tanto, no tiene un más uno el jugador británico por la presencia de compañías enemigas. Entonces, tenemos simplemente un menos uno por atrincheramiento, un menos uno por Bokkage, por tanto, es un menos dos. Pues después de haber realizado todas las tiradas, el jugador británico se ha quedado a muy poquito de conseguir varias supresiones, pero solo ha conseguido una. Como veis, es bastante complicado, sobre todo cuando el jugador alemán está atrincherado y en Bokkage. Vamos con el fuego ahora alemán. El jugador alemán le importa un bien poco si atacar aquí o aquí. Sí que no sería eficiente atacar aquí, porque recordad que el jugador alemán tiene bonificadores interesantes, porque aquí hay dos compañías y aquí hay dos compañías, y eso es un más uno a la tirada. Aquí, en cambio, es un pelotón, no tendría ningún bonificador. Por tanto, atacando, por ejemplo, a uno de estos dos stacks, que comparten mismas características de terreno y tipo de unidades, obtendríamos un más dos por la presencia de dos compañías y luego un menos uno por terreno. Es decir, al final es un más uno a los valores que tiene la artillería en cada una de sus piezas. Pues el jugador alemán ha conseguido también una supresión con un mortero de 81, por tanto, esta supresión y esta supresión se cancelan, así que podríamos quitar perfectamente estos marcadores. Y por tanto, ahora ya hemos realizado todo el apoyo defensivo que queríamos. Como podéis comprobar, he girado todas las unidades de artillería hacia arriba con la flechita y por tanto, ahora vamos al combate en sí. Bien, pues sumando todos los factores de combate, tenemos 29 factores por parte británica y 8 por parte alemana. 2, 4, 6 y 2, 8, porque la ametralladora duplica. Recordad que las unidades con valor rojo en el factor de combate se comportan mal en terreno cerrado, en terreno complicado. Así que en bocáis denso, bosques, etc. aportan solo la mitad redondeado hacia arriba. Por tanto, como os he dicho, son 29 factores contra 8, es un 3 a 1 a favor del jugador británico. El jugador británico en el primer turno tenía una basculación favorable por el hecho de que el fuego de barrera artillera inicial creaba un estado de shock en las topas alemanas y eso favorecía los combates. Pero aquí ya no existe ese basculador gratuito que tenía el jugador británico y por tanto aquí ahora lo único que tiene es que tiene ventaja blindada y no tiene bonus blindado mientras que el alemán no tiene ninguno. Por tanto, eso significa pasar a un 4 a 1. Pero el jugador alemán está trincherado, por tanto eso es de nuevo un 3 a 1 y luego además estamos en bocáis, por tanto al final estamos en un 2 a 1. No obstante, la tirada es buenísima, ha salido un 10 y un 10 en un 2 contra 1 significa que el jugador alemán tiene que perder 3 pasos o hacer una combinación de pasos y retirada o simplemente retirarse. A la hora de retirarse, lo que hay que tener en cuenta es el factor de movimiento de las unidades y restar 2 puntos. Eso es lo máximo que se pueden retirar las unidades para intentar no tener que perder pasos y poder cumplir con el requisito que nos ha dado ese resultado. Entonces, esto significa que estos dos pelotones alemanes tendrían 3 hexágonos de retirada, por tanto podrían cumplir ese requisito que exige el resultado, pero la ametralladora solo se puede retirar 2 hexágonos, así que no puede cumplir esos 3 hexágonos de retirada, por tanto esta unidad tiene que perder un paso y solo es una unidad de un paso, así que queda eliminada. Esto significa que de los 3 resultados negativos, de los 3 pasos que en teoría deberíamos perder, ya hemos perdido 1, hemos cumplido 1 y por tanto quedan 2. Esos 2 significa que los podemos convertir ahora en retirada. Estas unidades, como he dicho, pueden retirarse hasta 3 hexágonos, por tanto podemos cumplir la retirada sin problemas. Esta unidad, por tanto, va a hacer 1 y 2 y 1 y 2 y estas dos unidades, por tanto, se retiran en vez de decidir perder pasos. Colocamos la ametralladora que hemos perdido aquí para que pueda ser reconstituida más adelante. Ahora podemos avanzar con cualquiera de los stacks y evidentemente no vamos a avanzar con este porque tenemos un campo de minas y si salimos vamos a tener que tirar para ver en qué estado salen. Vamos a mover simplemente este stack y este stack tenéis que interpretar que ha gastado toda su acción, es decir, ha combatido, por tanto, está entrando aquí habiendo realizado un combate y por tanto no puede gastar ninguna otra acción. Lo mismo ocurriría con esta unidad y lo mismo con estas unidades. El atrincheramiento que había aquí en ese hexágono se pierde. Ahora que hemos entrado en este hexágono se produce la situación que yo os comentaba antes. El Panzer IV no ha disparado precisamente esperando este momento. Si el jugador británico conseguía el hexágono ahora puede hacer fuga antitanque. Si hubiéramos hecho fuego de área aquí para hacer apoyo defensivo ahora estaría girada la unidad Panzer IV y no podríamos hacer fuego de antitanque. Recordar que estas unidades ahora en la fase de combate solo pueden hacer una acción, es decir, podemos participar en un combate, hacer un ataque a distancia, hacer fuego antitanque, etc. Y el fuego a distancia incluye el apoyar o no apoyar o formar parte del arc. Por tanto, claro, si yo hubiera realizado un apoyo no habría podido ahora hacer el fuego antitanque, que es lo que quiero. Observar, por tanto, ahora que el Panzer IV va a poder disparar sabiendo que ninguno de los tanques británicos que hay aquí va a poder devolver el fuego. El Panzer IV dispara con 14 de penetración, 8 de blindaje, por tanto es un más 6 favorable al Panzer IV. Pero estamos a un hexágono de distancia, por tanto esto significa que tenemos un menos 1. Y luego el Bocaich ofrece 4 puntos de protección, así que al final es un 1. El resultado es flojo, es un 7 más 1 es 8, no es suficiente, habría que haber sacado un 14 o más, por tanto el Panzer IV agota su acción. Fijaros, por tanto, aquí que ya no podemos, esta unidad no podría siquiera seguir un posible arc. Tampoco puede responder ninguno de los tanques británicos porque ya ha gastado su acción. Y recordad lo que os decía también en el primer vídeo, el arc está limitado, es decir, una vez disparas ya no puedes hacer ese bucle que podías hacer de forma ininterrumpida aquí en la fase de acción. El Panzer IV declara que estos son los dos hexágonos de su frontal y recordad que cuando tenemos que devolver el fuego solo podemos devolver el fuego en la frontal de la unidad que ha disparado porque esa unidad se está mostrando temporalmente por estos dos lados de hexágono que indican estas dos fichas. Es decir, si ahora el cañón antitanque británico, esto lo expliqué en el segundo vídeo de presentación, si el cañón antitanque británico estuviera ahí no podría disparar porque este Panzer IV se está mostrando por estos dos lados de aquí, no por la parte trasera. Así que podemos devolver el fuego porque estamos viendo unos fogonazos, estamos viendo cómo se asoman esos Panzer IV por el Bokage. El problema aquí es que si trazamos una línea de visión de centro a centro vais a ver que pasa por parte de este hexágono de aquí, o sea, no es una LOS clara, por tanto, está bloqueada y el antitanque no puede responder a ese fuego. Por tanto, como todas las tanques que hay que podrían devolver ya han utilizado su acción para combatir o no tenemos LOS, aquí terminaría el arc. Esto terminaría, por tanto, la fase de combate y volvemos a girar a todas las unidades, tanto las alemanas como las británicas. Pasamos al turno alemán y este jugador recibe también artillería, en este caso, de 105 que está fuera de mapa. La diferencia es que la artillería alemana, una vez utilizada, en vez de quedar disparada y poder disponer de ella en el siguiente turno alemán cuando llegue a la fase de reseteo, tiene que lanzar un dado de 6. Si sale un 1 o un 2, vuelve al turno siguiente de haber sido utilizada. Si sale un 3 o 4, volvería a dos turnos vista y si sale un 5 o un 6, a tres turnos vista. Es decir, la utilización de esta artillería para reflejar los problemas logísticos, los problemas de remunición que tenían ya los alemanos en aquellos momentos debido a los bombardeos aliados, etc., hace que la utilización de estos elementos sea muy importante utilizarlos de forma muy quirúrgica porque mientras que el jugador británico va a poder resetear turno a turno estas unidades que está utilizando fuera de mapa, el jugador alemán no sabe cuándo le van a llegar, si le van a llegar a tres turnos vista, a dos turnos o a un turno vista. Empezamos la fase de reseteo alemana y por tanto giramos todas las unidades de artillería. Al igual que el británico, el jugador alemán recibe ahora un punto de refuerzo, vamos a colocarlo de momento aquí, y esto ya va a ser una constante turno a turno. Pasamos ahora ya a la fase de acción, entonces aquí el jugador alemán tiene que tomar la decisión de qué quiere hacer con este Panzer IV, si utilizamos el Panzer IV para disparar podemos provocar un arc bastante interesante porque si el jugador británico responde podríamos utilizar entonces el cañón antitanque porque temporalmente estas unidades estarían mostrando respecto a este stack. Pero es muy arriesgado, habéis visto que el Panzer IV le está costando mucho tener buenos modificadores y en cambio los Farfly tienen una penetración mucho más grande. Entonces, si disparamos podemos perder el tanque pero es que además estamos impidiendo ya poder mover, poder sacar ese Panzer IV y tendríamos que dejarlo ahí todo el turno. Entonces cuando llegara el turno británico este sin duda intentaría cazar al Panzer IV. Así que el jugador alemán se comporta de forma conservadora y decide moverse hacia aquí. Esto le cuesta un punto, aquí sería un punto y medio puntito, o sea, llevaríamos un punto y medio y aquí serían dos puntos porque estamos entrando por carretera secundaria. Vale, este movimiento es perceptible por alguna unidad de tanques británica o algún cañón antitanque. En este caso las zonas arboladas hacen de bloqueo de la línea de visión, es decir, las unidades aunque estén en altura superior llegan aquí, aquí ven la copa de los árboles y no pueden ver nada más. Por tanto, ese movimiento que yo acabo de realizar se estaría realizando aquí, veis, pasamos por ese hexágono arbolado, aquí también pasamos por hexágonos arbolados, por tanto, no hay problema alguno. Giramos al Panzer IV conforme se ha movido. El jugador alemán mueve este pelotón y lo introduce aquí. Esto significa que ahora aquí tenemos una compañía alemana porque tenemos tres pelotones, por tanto, ya lo sabéis, eso es una compañía, eso va a facilitar la vida a los morteros británicos. Pero el jugador británico si quiere capturar este hexágono solo puede hacer ahora mismo un ataque, a no ser que haga algún movimiento adicional, pero solo puede hacer un ataque directo desde este stack de aquí y por tanto estamos muy igualados en cuanto a proporciones. Si el jugador británico realmente quiere capturar este hexágono, debería mirar de vascular por aquí, limpiar este campo de minas, limpiar este hexágono y entonces desde estos dos atacar. Otra opción es avanzar a terreno descubierto, pero claro, terreno descubierto significaría recibir fuego de fricción, fuego antitanque, no es tan fácil como parece. Esta unidad va a recular simplemente un hexágono y aquí tenemos dos pelotones, por tanto tenemos tres unidades y dos tercios de una cuarta unidad, por tanto no estamos rompiendo el límite de apilamiento. Hacer un asalto no sería muy práctico básicamente porque hay muchos pasos por parte aliada y bueno, imaginaos que consiguiéramos en un asalto causar algunas bajas en los blindados, igualmente las proporciones no serían muy favorables al alemán, el alemán tiene que mirar de jugar de una forma un poco conservadora, fijaros que estamos perdiendo unidades a pesar de que estamos a la defensiva, así que decide no asaltar y pasamos por tanto a la fase de combate. También recordar que en la fase de acción es el momento en que el jugador británico y alemán pueden comprar con los puntos de refuerzo unidades, entonces tenemos un punto de refuerzo que podríamos utilizar por ejemplo para intentar comprar alguno de estos Panzer IV pero el jugador alemán decide de momento esperar. Fuera de pantalla ya he vuelto a girar todas las unidades que habían realizado acciones en la fase de acción y por tanto ahora pasamos a la fase de combate. Bien, si yo hiciera un combate ahora por ejemplo intentando aprovechar que el jugador británico ha gastado toda su artillería y que por tanto no podría hacer ningún tipo de apoyo defensivo alguien diría hombre pues es un buen momento sí pero recordar que en un combate por muy buen resultado que yo tenga aquí los tanques nunca van a tener que perder pasos ni se ven obligados a retirarse por tanto como mucho podría hacer daño a estas unidades por tanto no interesa forzar la situación y es mucho mejor guardarse la artillería para defenderse de los ataques británicos. Además recordar que esta artillería tiene esa particularidad que os he comentado antes y la utilizamos no sabemos muy bien cuando vamos a volver a disponer de ella entonces prefiero utilizarla en momentos realmente claves para defender los objetivos así que el jugador alemán renuncia a hacer ninguna compra renuncia a hacer ningún combate por tanto aquí termina el turno voy a dejar este vídeo aquí quería realmente hacer vídeos de dos turnos completos tanto por parte alemana y británica pero este turno ha sido un poquito laborioso porque hemos realizado muchos apoyos etcétera y prefiero no alargarlo así que nada os invito al siguiente turno nos vemos un saludo un saludo un saludo